Familia, hola, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Feliz sábado, feliz fin de semana. Bueno, les cuento. Les voy a enseñar rapidito algunos detalles de otoño que le he puesto a la casa. Y hoy vamos a celebrar el cumpleaños de Caridad. Ya regresó de Inglaterra, o sea, o sea, Inglaterra, disculpa. Entonces, son como 25 personas tal vez. O sea, no es una reunión grande, es pequeña. Entonces, lo que hice fue, puse mi Peace Lily aquí, que todavía la pobre, no sé si ustedes se acuerdan que yo la saqué hace como un mes en el porche. O sea, no sé, se me olvidó meter. Estaba en el porche, literal. Porche, techo, cerrado, pero, o sea, en el porche. Y la pobre, o sea, estaba así como me quiero matar. Literal, la pobre. Y desde entonces, pues, todavía no se ha recuperado. Si ustedes miran, todavía tiene unas cositas como negras. Esto era blanco. La pobre, ya aprendí, Peace Lily, perdóname. Ya sé que tú no puedes salir al porche por nada de este mundo, porque los calores de cocodrilo no son para ti. Entonces, la pobre se ha recuperado. Pero está linda como quiera. O sea, esta, esta blanca aceptó eso. Esta creo que también está negra. Ya. O sea, y bueno, está ahí. Entonces, la puse ahí como centro de la isla. Y en mi cosito este, que yo les hice un video, que yo siempre tengo estas cositas con galletas para los muchachos, una vela, cerillos, lo que sea. ¿Cerillos se dice? No, fósforo. Cerillos es otra cosa. Bueno, no importa, fósforo, para encender velas, pues. Ok. Entonces, lo que hice fue, en vez de abrir la mesa para que todo el mundo se siente, aunque a mí me encantan las reuniones donde la gente se sienta a comer, pero como hoy es más laid back, más chill, más, este, familia cercana, amigos cercanos, entonces, puse todo lo que son este, platos, servilletas, straws, este, tenedores, y los puse aquí, les quité las tapas, los puse ahí, vaso, para que la gente los agarre ahí, o sea, más informal, pero creo que se mira cuchi de todas maneras, ahí se mira bonito, me gusta. Estos platos son de los que me sobraron, si no mal recuerdo, del, de la, de los platos que compré para el Día del Padre, que yo abrí la mesa, le puse un mantel bellísimo, bueno, a mí me encantaba el color de ese mantel, porque era un poco así como mediterráneo, griego, no sé, un vibe, todo súper, me encanta ese mantel. Entonces, le compré esto para hacer como el contraste, me sobraron estos, y los voy a utilizar hoy. Ok, entonces, vamos para acá, les voy a enseñar cositas, y disculpen que voy a barrer, o sea, mi mejor amiga, la escoba. Escoba, ¿estás lista para mí? Que bueno, yo compro este tipo de escobas que tienen esta, que es como un foam, porque como que son más ligeras, y tú sabes, uno cuando barre así, como que las escobas son pesadas, esta es súper liviana, entonces como que no te duele tanto el barrer. Anyway, esto es así como, o sea, es como foam, me gusta. Anyway, este, despeluqué, o sea, saqué de mi closet de chereques, como digo yo, decoración, este pumpkin, o esta calabaza que yo compré hace tiempo, es blanca, pero me parece que es totalmente diferente a las tradicionales que son de este color, es de, ay, no sé, no sé qué es este material, pero es preciosa, me encanta, y es una calabaza que cuando viene el otoño, o sea, vos puedes poner como centro de mesa, y lo puedes utilizar hasta para decoración de, yo hice una mesa, el año pasado mi mesa de acción de gracias tenía esto como centro de mesa, que probablemente lo voy a reutilizar como centro de mesa para cuando nos sentemos a comer para acción de gracias, o sea, o lo puedes dejar así como lo tengo yo, ahí, o sea, creo que no necesita nada más, es más, o sea, está perfecta, no necesita, o sea, es sencilla, y mientras más sencilla, creo que lo hace ver más elegante, no sé, me encanta, realmente, bueno, por eso la compré, ¿verdad?, porque me encanta lo sencillo, pero al mismo tiempo elegante que es, y estos ribetes de colores otoñales, me encanta, anyway, ok, entonces, lo otro, puse así como detalles en este, este es mi coffee table, centro de mesa, centro, no, coffee table es mesa de sala, ¿no?, sí, puse así como esto, que Caridad lo hizo con sus manos y me los regaló, y me encanta porque es rústico, es rústico, es como desnivelado, como, o sea, no es, no está bien hecho, si tal vez lo estoy describiendo mal, y como no está bien hecho, eso es lo que lo hace ver bonito, o sea, realmente me fascina, me fascina los, los relieves que tiene el color totalmente, entonces, les puse estas cosas que son súper tradicionales del otoño, en la otra casa que nosotros vivíamos, teníamos pine cones todo el tiempo en el patio, porque teníamos pinos, un montón de pinos, no sé, como 20 pinos, en el patio, aquí no tengo pinos, tengo otros, otros arbolitos de día, entonces, estos, yo los recogía del patio, así, ay, estos pinos, estos pine cones me tienen loca, y estos se los comían las ardillas, ay, cuencito, entonces, lo puse ahí porque es súper tradicional del otoño, puse esta calabaza que tiene una vela que nunca la he encendido, bien, y lo voy a encender, porque me parece como, son toques, verdad, que ya viene el otoño, se va el calor de cocodrilo, por supuesto, el rey de esta casa, el dueño de esta casa, o sea, mi, uno de mis hijos favoritos, el rey, o sea, ya, y miren ahí, miren quién está allí, me lo regaló Patricio, miren qué lindo, esto es un scarecrow, miren qué lindo eso, no le he puesto nombre, no sé, ustedes saben que yo les pongo nombre a todos, ¿cómo te vamos a llamar a ti? ¿cómo te llamamos? ¡ay, qué lindo! Es que es una cochita, buena, así como el que venga, buena, bienvenidos a la casa de los locos, cochito, no, y se mira bien ahí, porque si yo me voy para acá, buena, no me miren el suciedad del piso que tengo que barrer, porque el que más me da pelo es, ya saben qué, le voy a poner un nombre, ¿cómo te vamos a llamar? No sé, qué cara tienes, tienes cara de, no sé, vamos a ver, yo te pongo un nombre, no te preocupes, relájate, entonces, qué otra cosa, qué otra cosa tenemos aquí, que, ah, esto, saqué mi runner, a mí me gusta sacar las cosas porque me gusta usarlas, cuando yo compro algo, no es para que esté enllavado o esté engavetado, mi abuela, que en paz descanse de parte de madre, que era lo máximo del planeta, sigue siéndolo en la otra vida, tenía, no, que eso es cuando tengamos fiesta, no, que eso es cuando tal cosa, que no me toquen tal cosa, esos manteles son especiales, estas cosas son, y yo, ajá, pero mi amor, todo eso, uno se muere y no los usa, no me parece, entonces, este runner, yo lo saqué ahorita para usarlo, porque él tiene que ser usado, es de lino, miren qué belleza bordado, es un espectáculo, a mí me encanta, todo lo que es lino, yo, si me regalan algo bordado con lino, ya, o sea, morí, entonces, le puse estas calabacitas, estas calabacitas, blanca, esto me lo hizo Caridad también, que me encanta, porque es súper rústico, y creo que se mira súper, o sea, es sencillo, pero lo que, lo que hace, lo sencillo, hace que se mire bonito, y por supuesto, es que es una belleza, es una belleza, me encanta, bueno, yo soy loca, a mí me gustan estas cosas, entonces, bueno, esto ya lo conocen, ¿verdad?, ya, ajá, 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 entonces, me compré una de estas, estas cositas para como subir las plantas un poquito, puse estas dos orquídeas ahí por el momento, porque, como hay ni gente, entonces, ajá, entonces, esta planta problemática está en, está como en ICU, eh, cuidados intensivos, pero, le vamos a encender una vela para que ya, viva, mis dos orquídeas, entonces, aquí puse más de estas calabazas, calabaza, calabaza, se mira bonito, bueno, digo yo, eh, bueno, aquí limpia porque vamos a jugar dominó, eh, ah, entonces puse más de estas cositas, que van con el tono del biombo, ¿verdad?, entonces puse calabaza, calabaza, que son blancas, y van con el tema, ay, qué cosito es esto, me encanta, este es Charlie, y miren, esto yo lo compré en Walmart y es barato, como dos dólares me costó, dos, noventa y ocho, y me encanta, es una de mis cosas favoritas, claro, porque yo amo a mi hija, ¿no?, Charlie es niña, ¿ok?, hembra, yo le puse Charlie, porque yo pensaba que era macho, entonces, pero porque era bruta, no sabía que Charlie era, era mujer, entonces ya se quedó Charlie, entonces, eh, yo digo que realmente ella puede ser Charlene, no importa, pero realmente su nombre viene de Charlie Brown, así que Charlie es mujer, mujer, y aquí, bueno, ya saben cómo está esto, ay, tengo que pasar cinco segundos aquí porque esto me tiene, miren esto, Dios mío, es que esta bugambilia está a otro nivel, o sea, otro nivel, otro, esta bugambilia es así como moría, morí, entiérrenme, o sea, no puedo más, entonces, bueno, esta área ya la conocen, eh, les voy a enseñar, bueno, aquí la oficina, vamos a meter, la oficina nunca terminada, no aparece nada, este, esto se va a cerrar porque no quiero que nadie venga para acá, porque, ojá, que van a ver, sucio, no aparece, entonces, eh, moví un poco esta planta, bueno, un poco, moví esto ahí, que lo tenía acá, entonces lo moví aquí, ahí, esto ya lo conocen, pero le di un toque, el toque del otoño son estas pumpkin, o estas calabazas, en blanco, otra vez, no quería algo tradicionalmente anaranjado, quería algo un poco diferente, no me gustan las cosas que, o sea, no me gusta, me gustan las cosas extrañas, y me parece que calabazas blancas van, van con el tema, de aquí, y es bonito, entonces, otro proyecto que les hice de dos ríos, que estaba haciendo esta mañana, no me he bañado todavía, porque esto, tengo un churro en mi vida, pero bueno, tengo que barrer, van a pasear, y me voy a bañar, entonces, esta, oh, me compré, le puse esta, las levanté, esta las levanté, eh, me compré otro mat para acá, pero, lo compré por correo, por Amazon, ay, no sé si me viene mañana, por eso es que, bueno, no impone, ni modo, ya, vino tarde, eh, entonces, eh, le saqué todos los hijitos a esta sábila, encontré un nido de sapitos adentro, que yo no entiendo cómo esos sapitos viven ahí, o sea, ya les puse el nombre a los sapos, son parte de nuestra familia, no se están yendo, está bien, pero la dejé sin hijos, entonces, aquí puse, tres hijos, y, eh, gracias a Dios, no gracias a Dios, porque esto es algo banal, pero, esta macetera, va con esta macetera, quiero que haya una coordinación, y estas maceteras son café, que van con el café, que van con el café, y entonces, las dos cositas que se levantan, también me gustan, o sea, creo que está quedando esto bien, y cuando me venga mi, mi vaina esa, creo que se va a mirar bonita la entrada, ok, entonces, los otros hijitos, porque me salieron, conté dos hijitos, dos hijitos, les tengo unos hijitos allá, que los voy a regalar, como aquí, bueno, les cuento que, nada, o sea, nada nuevo, no se me dieron las, no se me dieron las lavandas, ya saben, que este es el cantero que nada se da, es estéril, cantero estéril, bueno, puse un, dos, tres hijitos de sábila, ah, y, mi hijito ahí, a ver, si esto se me va a dar, no lo sé con esta uy avión estoy haciendo un video no sé si se me va a dar les contaré es la historia de mi vida el cantero que no se da nada o sea de verdad que sí entonces yo creo que esos son todos los mini cambios que he hecho y estamos en septiembre estamos en septiembre pero no me importa podemos comenzar porque es que ya el clima está cambiando ay que frío está haciendo no, ahorita está haciendo calor horrible, espantoso como siempre no, pero un calor normal no es aquel calor que estaba antes que me mataron mis plantas un calor insoportable ahorita es un calor agradable es un calor que tú sudas pero tú sabes, es un calor normal no es este calor que me quemó mi lavanda al final del día creo que esta lavanda no va a funcionar y me da una lástima todavía huele déjame ver oh si, tú la toca ay que bellísimo y esto en cualquier momento se muere no es que yo estoy diciendo ojalá que se muera no pero bueno familia los voy a dejar porque tengo que ir a limpiar o sea esperanzita tengo que ir a limpiar me tengo que bañar me tengo que preparar pero espero que les haya gustado este video lo invito a jugar con las cosas que ustedes tienen en la casa a mí me encanta hay una frase que me gusta que decía mi abuela de parte madre que es que hay que vivir bonito ¿verdad? ¿qué significa? no es vivir con lujo no es tener no es vivir bonito o sea es que lo que vos que tu casa esté como tú quieres tenerla y no estoy hablando de lujo estoy hablando de que tratar de que las cosas se miren bonito a tu alrededor porque eso también nos ayuda con el ánimo o por lo menos esa soy yo ya saben que yo ya les he dicho entre los 40 así como ahora soy señora de planta con orgullo pero bueno familia vivamos bonito ¿ok? tratemos de vivir bonito así que los quiero mucho un beso y hasta la próxima chao chao